Señor. Bienvenido a esta clase de yoga. Para algunos es la primera vez que hacen yoga. Me voy a ir por aquí atrás y me confirmáis que se me ve, que se me escucha bien, por favor. Aunque estoy un poco lejos y no voy a poder leer los mensajes que ponéis. Sí, ok, perfecto. Genial. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias de primeras para todos. Muy feliz de estar aquí, de compartir con vosotros la que es una de mis mayores pasiones. Yo llevo haciendo yoga, como os decía, yo empecé el yoga por una mujer, una mujer ivanesa, preciosa, que me invitó a su clase y fui a la clase de yoga. Y desde entonces, eso fue como en 2013 o algo así, en 2015 me formé como profesor de Ashtanga Yoga con un teacher training de 200 horas y luego seguí estudiando en una escuela en Tailandia durante 13 niveles, 13 meses de yoga y cada día practico, cada día hago mi práctica de yoga entre una hora y media y dos horas. Y es algo que no comparto mucho, que me quedó para mí. Lo comparto en los talleres presenciales, en los retiros, pero muy poquito comparto en redes y todo eso del yoga porque siento que es algo para mí personal. Pero hoy quería compartirlo con vosotros y sobre todo quería compartir con vosotros lo que me ha servido, las prácticas que me han servido mucho para gestionar la energía sexual. Como estamos hablando en estos días, el yoga sirve para muchísimas cosas y una de ellas es para gestionar esa energía sexual. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer esta práctica. Hay algunos que habéis comentado por ahí que nunca habéis hecho yoga, no os preocupéis, esta práctica es una práctica de jata tántrico, de jata yoga tántrico y es una práctica en la que vamos a estar muy en el mismo espacio, ya veréis como no hace falta ser muy flexible, no es necesario ser un gran atleta para poder hacer esta práctica de yoga. Entonces es muy importante que sepáis eso, los que no han hecho nunca yoga está bien, no hay ningún problema y os cuento también que es muy importante que tú conozcas tus propios límites. En yoga no competimos, no compites contra nadie, ni compites ni siquiera contra ti mismo. Es muy importante que cada uno sepa cuáles son sus límites porque cada uno conoce a su cuerpo y especialmente en este entorno en el que yo no os puedo ver a vosotros, pues es muy importante que seáis tranquilos y que si es la primera vez o hace mucho tiempo que no hacéis yoga, que seáis muy... El primer principio del yoga es ahimsa, que es la no violencia y eso empieza por no violencia contigo mismo o contra tu cuerpo. Entonces desde ahí vamos a comenzar y a partir de ahí os pido que os sentéis en una postura cómoda con la espalda recta y que cerremos los ojos un momento y que llevemos la respiración, la atención a la respiración inhalando por la nariz y exhalando por la boca, una vez más, inhalando por la nariz al estómago y exhalando por la boca, inhalando por la nariz al estómago. Si en algún momento se va el sonido por favor escribís todos en el chat y yo espero verlo para que me podáis seguir escuchando. Esta práctica de yoga es un momento que tengo para conectar conmigo mismo, conectar con mi cuerpo, con mis emociones, con lo que está moviéndose dentro de mí. Principalmente yoga significa unión, unión del lado yin y del lado yang, unión de lo cósmico con lo corporal, unión de muchas cosas, encontrar el balance. Entonces vamos a comenzar esta sesión de yoga. Os voy a pedir que nos coloquemos al frente del mat. Si tienes ojalá una esterilla, un mat, te vas a colocar al frente de esto y vas a colocar tus pies uno al lado del otro con una distancia de aproximadamente un puño para distanciar tus piernas. Las manos están en los lados, en los costados, la espalda recta. Estiro un poquito el cuello con suavidad, alargando el cuerpo, encontrando un espacio de balance. Y voy a llevar mi peso hacia la izquierda un poquito y hacia el pie derecho y hacia adelante y hacia atrás buscando el balance interior. Y desde ahí en medio voy a cerrar los ojos de nuevo, voy a respirar y vamos a renunciar a los méritos, a los resultados de esta práctica de yoga. Vamos a consagrar este espacio. Vamos a poner también una intención. Quiero que mentalmente pongas una intención a esta práctica de yoga. Puedes reconectar con tu cuerpo, con tus emociones o estirar tu cuerpo. Cualquier cuestión es válida. Busca una intención. Y observa cómo te sientes en este momento. Observa cómo está tu cuerpo físico, si está entumecido para los que se acaban de despertar. O pesado, si he comido hace no tanto. Si hay alguna parte, alguna parte que esté dolorida o con tensión. Llevo la atención ahí un momento. Y reviso ahora cómo está la parte emocional. ¿Qué es lo que estoy sintiendo emocionalmente en el momento, en este momento, en el día de hoy? ¿Qué siento? Sin juzgar, simplemente observando. Y observo también mi mente. ¿Qué dice mi mente? ¿Qué ideas hay? Siempre la mente tiene alguna... Dicen que no se... Hay mucha interferencia, no se oye claro. Confirmarme si es así, se escucha bien. Por favor, decirme si se escucha bien. Creo que igual porque me alejo un poquito del ordenador. Bueno, se pierde un poco la señal. Esperemos que no. Ojalá. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar haciendo unos saludos al sol. Si no tienes tiempo para hacer yoga... Ok, se escucha perfecto. Si no tienes tiempo para hacer yoga, mi profesor decía que si no tienes tiempo para hacer yoga, simplemente extiendas la esterilla y ya. Y eso por lo menos mantiene el hábito. Y lo que ocurre es que extiendes la esterilla, empiezas a hacer una cosa u otra. Y cuando te das cuenta, llevas una hora y media encima de la esterilla haciendo yoga. Entonces, vamos a colocar esos dos pies ahí. Y colocamos las manos frente al pecho. Y voy a llevar las manos hacia arriba y atrás. Arqueando la espalda hacia atrás. Y bajo suavemente, despacio, desde la espalda, bajando hacia abajo. Y voy a llevar el pie derecho hacia atrás. El pie derecho atrás, cabeza arriba. Y ahora el pie izquierdo acompaña al pie derecho. Y saco las nalgas hacia arriba, estirando los pies intentan llegar, los talones intentan llegar al suelo sin forzar. Abro los dedos de las manos. Bajo la cabeza y encuentro una postura cómoda. Aquí puedo estirar un poquito de un lado y del otro, la pelvis, las caderas, los brazos. Juego un poquito para estirar cualquier parte. Y bajo rodillas, pecho y barbillas tocan el suelo. Las manos están en el suelo también. En un zig zag. Y empujo con las palmas arriba. Cabeza arriba. Y llevo los pies de nuevo al suelo. Y empujo hacia arriba. Empujo de nuevo. Busco el espacio. Estiro un lado y el otro. Y ahora la pierna izquierda viene frente a las manos. La rodilla derecha baja al suelo. Miro hacia adelante. Y ahora el pie derecho acompaña. Viene con el izquierdo. Y muy poco a poco voy subiendo. Hacia arriba. Vértebra tras vértebra. Arriba y atrás. Las manos frente al pecho de nuevo. Y vuelvo al centro. Cierro los ojos. Y observo lo que ocurre. Observando la sensación al estirar mi cuerpo, al activar el cuerpo. Hemos empezado con la parte yin. Y vamos ahora a hacer con la parte yang. El mismo ejercicio. Los pies a una distancia de un puño. La mano frente al pecho. Vamos a introducir ahora la respiración. Las palmas de las manos están al pecho. Inhalo y exhalo por la nariz. Siempre por la nariz. Y con la siguiente inhalación voy arriba y atrás. Inhalo arriba. Y exhalo bajando. Hacia abajo. Buscando. Puede ser que no llegue a los pies. No importa. Y ahora es el pie izquierdo el que va a ir hacia atrás. Las manos al suelo. Inhalo. Y con la exhalación el pie derecho va para atrás. Empujo el culo hacia arriba. Y mantengo el aire. Rodillas, pecho y barbilla al suelo. Y con la inhalación saco la cabeza. Cobra. Cabeza arriba. Exhalo. Pies al suelo de nuevo. Y saco el culo hacia arriba. Y con la exhalación. Con la inhalación. El pie derecho delante a la altura de las manos. Rodilla izquierda abajo. Y acompaño el pie izquierdo al lado del pie derecho. Y muy poco a poco voy subiendo con la inhalación. Hasta arriba del todo. Arriba y atrás. Y de nuevo. Manos. Paso más de las manos frente al pecho. Y relajo. Llevo las manos a los lados. Y inhalo y exhalo. Siempre vamos a estar constantemente observando. De nuevo lo que ocurre en mi cuerpo. Y vamos a hacer dos saludos al sol más. Lo bueno que tiene el saludo al sol es que es una práctica devocional. Hacia el dios sol. Y es una práctica que nos sirve para mover todas las articulaciones del cuerpo. Es un ejercicio buenísimo para hacer en cualquier momento del día. Especialmente en la mañana. Pero también por la tarde. En cualquier momento. Es una forma de activar el cuerpo. Es como un calentamiento de todo el cuerpo. Seguimos manos al pecho. Inhalo y exhalo por la nariz. Y con la inhalación arriba y atrás. Exhalo abajo. Inhalo pie derecho atrás. Cabeza arriba. Exhalo pie izquierdo. Acompaña. Saco culo. Mantengo el aire. Rodillas, pecho y barbilla al suelo. Inhalo. Cabeza arriba. Exhalo. Plantas de los pies en el suelo. Inhalo. Inhalo pie izquierdo adelante. Cabeza arriba. Exhalo. Pie derecho acompaña. Y con la inhalación poco a poco voy subiendo arriba y atrás. Y exhalo manos al pecho. Y suelto relajo. Puede ser que note calor. Respiración más agitada. Vibración. Simplemente observo. Y vamos a hacer el último. Saludo al sol. Ahora empezando por la parte izquierda. Y vamos a ponerle gracia. A ponerle... Esto es un acto devocional que hacemos frente al Dios sol o a quien sea. Entonces, ponemos las manos frente al pecho. Inhalo y exhalo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Y izquierdo atrás. Con la inhalación. Cabeza arriba. Exhalo. El pie derecho acompaña. Empujo. Sostengo. Rodillas, pecho y barbilla. Al suelo. En zigzag. Inhalo. Empujando con las manos arriba. Exhalo. Saco el culo. Inhalo. Pie derecho. Junto a las manos. Rodilla izquierda abajo. Cabeza arriba. Exhalo. El pie izquierda acompaña. Y con la inhalación poco a poco voy subiendo. Arriba. Atrás. Y exhalo. Manos frente al pecho. Y dejo caer las manos a los costados. Inhalo y exhalo. Ojos cerrados. Y con los ojos cerrados. Observo cómo me siento. Cómo está afectando todo esto a mí. Cuerpo. Esos cuatro saludos al sol. Puedo empezar siempre mi práctica con cuatro, seis o ocho prácticas de este saludo al sol. Y poco a poco vamos abriendo los ojos de nuevo. Muchas de las prácticas de este tipo de yoga vais a ver que son con mucha quietud. Se trata mucho de observar qué es lo que ocurre. Y esto nos va a servir mucho también para la parte sexual. Porque una de las cosas que estamos haciendo es ver lo sutil. Ser capaces de identificar cosas más sutiles que no son la fricción del pene y ese placer tan intenso de la eyaculación. Sino observar cosas más sutiles. Por eso el yoga nos ayuda. Porque nos ayuda a conectarnos de nuevo con el cuerpo. A conectar con las emociones. A conectar con cosas más sutiles que están ocurriendo. Entonces es en la sutileza donde vamos a encontrar la diferencia. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios de calentamiento antes de comenzar. Algunos de estos ejercicios pueden producir un pequeño mareo. Si te ocurre simplemente abre los ojos. Si lo necesitas te sientas. Y si no pues sigues practicándolos tranquilamente. Entonces el primero va a ser. Vamos a llevar la barbilla hacia abajo. Y luego vamos a girar hacia la derecha. Tú lo tendrás que hacer al revés de lo que ves en la imagen. Derecha, arriba, izquierda y abajo. Muy suavemente, muy despacio. Aproximadamente puedes tardar unos 10-15 segundos en dar una vuelta. Muy suavemente. Yo siento una pequeña molestia ahí. Entonces voy a hacerlo muy suave. Puedes cerrar los ojos. Para estar conectado con lo que ocurre en tu cuello. Observar si hay alguna parte contracturada o cualquier cosa por ahí. En mi caso siento una parte ahí. Bastante dura porque hice ejercicio de hombros y de cuello justamente. Entonces sigues dando la vuelta de manera suave, despacio. Puedes mantener los ojos cerrados. Es muy bueno para interiorizar un poco más. Y cuando termines esta vuelta, vamos a cambiar de dirección. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Suavemente poniendo toda la atención en el cuello. Puede ser que se escuche algún crujido al girar. Está bien. 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 Y vuelves al medio, ojos cerrados, observando los efectos de esta práctica. En tu cuello. Observando los efectos de relajación en el cuello. Cuento que todas estas prácticas son de una escuela que se llama Gama Yoga, que está en Tailandia. Ahí es donde yo aprendí este tipo de yoga, Hatha Yoga, Tantrico. El siguiente ejercicio de calentamiento lo que vamos a hacer son cinco movimientos dobles. El primero es con la barbilla hacia la izquierda, así. Son dos movimientos, uno y dos. Luego vamos a la derecha, uno y dos. Y el siguiente va a ser de delante a la derecha, hacia la izquierda, atrás, en diagonal. Y de delante a la izquierda, hacia la derecha, atrás. Y luego hacia atrás, verticalmente. Vamos a hacerlo suavemente, especialmente los que nunca lo han hecho. Entonces son izquierda, derecha, atrás izquierda, atrás derecha y atrás recto. Y cada uno a su ritmo sigue movimientos dobles. Uno, dos, uno, dos, 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 uno, dos. Fíjate que el movimiento de la barbilla es horizontal, hacia el lado, hacia el lado. Y luego diagonal hacia atrás y vertical hacia atrás. Sigues ojos cerrados. Empieza suavemente y puedes ir aumentando la intensidad y la velocidad del ejercicio si sientes que tu cuello está en disposición de hacerlo. Y llevando de nuevo la atención. Puedes llevar la atención ahora al centro de la frente. Acne chakra. Unos segundos más. Y cuando termines esta ronda, paras de nuevo al centro. Observando los efectos, quizá algún tipo de vibración en el centro de la frente. Relajación en el cuello. Vamos a seguir el siguiente ejercicio. Lo que voy a hacer es llevar la oreja hacia el hombro izquierdo y la oreja derecha hacia el hombro derecho. En un movimiento pendular podemos empezar despacio. Desde arriba la cabeza está recta y como si yo fuera un péndulo voy hacia un lado y hacia el otro. Y si mi cuello está bien, puedo acelerar un poco el movimiento como un péndulo. El resto del cuerpo está recto, solamente se mueve el cuello, la cabeza, de lado a lado. Activando y llevando la atención en el propio movimiento. Con los ojos cerrados mejor. Y detengo el movimiento. Ojos cerrados y observo de nuevo. Observo. El efecto en mi cuerpo. Como el cuello se va relajando. Inhalo y exhalo. Observando siempre mi cuerpo. Voy hacia adentro. Y el siguiente ejercicio me voy a dar la vuelta para que podáis verlo. Las piernas están abiertas como la distancia de los hombros. Y lo que hago es llevar el hombro izquierdo hacia la oreja izquierda. El hombro derecho hacia la oreja derecha. En un movimiento así, de lado a lado. Lo que estoy haciendo es activar la espina dorsal, la columna de pedra, que es tan importante. Entonces, ojos cerrados. Y con los hombros, lo único que se mueven son los hombros y los brazos. El resto del cuerpo está relajado. Las piernas un poquito más abiertas. Y cierro los ojos y activo, llevando la atención a la espina dorsal. A shushuma nadi, por donde pasa la energía kundalini, activando la espina dorsal. A un lado y a otro, activando ojos cerrados, respirando suavemente unos segundos más. Y relajo, ojos cerrados, observo los efectos, quizá algún tipo de vibración, calor. Movimiento en la columna, cualquier cosa. Observo simplemente sin juzgar. Todo el tiempo mantenemos esa actitud de observar. Muy bien. Y ahora vamos a mover un poquito los hombros rotatorios hacia atrás. Y puedo juntar las manos, levantarlas arriba, estirar desde un lado y hacia el otro. Y el siguiente ejercicio, voy a colocar una mano en el corazón y la mano izquierda al lado. Y voy a moverme, a ver que no me cargue nada por aquí. Hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Ojalá tengas espacio. Segurarte de no romper nada, no hacerte daño en la mano. Y con la actitud de un niño, jugando y estirando, respirando profundamente. Activando. A un lado y al otro. Y de nuevo cerrando los ojos y observando los efectos de este movimiento de activación. Y seguimos con otro movimiento de calentamiento muy parecido a este. Lo que hago es que levanto las manos arriba y dejo caer al principio suavemente, por si estamos un poco todavía activando el cuerpo. Inhalo y exhalo abajo. Inhalo arriba. Inhalo y exhalo abajo. Dejando caer mi cuerpo. Y puedo ir haciéndolo más rápido si mi cuerpo está bien. Igual con la actitud de un niño que juega con su cuerpo. Soltando unos segundos más. Vamos a hacer tres más. Y una más. Y cierro los ojos, vuelvo a una postura neutral. Y observo los efectos. En mi cuerpo de toda esta activación. Y el último ejercicio de calentamiento que vamos a hacer, vamos a utilizar el dedo gordo, el dedo gordo, el dedo pulgar de la mano derecha. Y voy a buscar un punto en mi cuerpo que está en el esternón, justo debajo de donde se juntan las costillas, los huesos. Aquí están los huesos. Acercar un poquito. Aquí están los huesos. Y justo debajo, como dos dedos por debajo, utilizando el dedo derecho como si fuera un punzón, voy a buscar un punto que hay ahí, que es bastante incómodo. Voy a buscar un punto. Voy palpando. Es mejor hacerlo por debajo de la camiseta, no con la ropa, sino directamente en la piel. Entonces, no te preocupes que yo no te veo. Aprietas en ese punto con la mano derecha y con la mano izquierda. Vamos a sostener eso y vamos a hacer un movimiento circular. Un movimiento circular, así, como haciendo circulitos en ese punto. Es un punto bastante incómodo. Este es un punto energético muy importante. Entonces, aprieto ahí como si fuera un punzón. No como para darme dolor, pero sí es probable sentir un poco de molestia o de incomodidad. Eso está bien. Y aprieto y hago círculos en el sentido de las agujas del reloj. Con la mano izquierda apoyo el círculo y observo lo que siento. Este es un punto energético muy importante. Hay muchos nadis que se juntan ahí. Y es probable sentir emociones que están ahí congestionadas. Simplemente, si siento alguna emoción, observo y sigo. No me hago dolor, pero sí molestia. Está bien sentir un poquito incomodidad y respiro, sobre todo. Observando lo que siento sin juzgar y sin aferrarme a cualquier emoción que fluya. Ahí estoy. Voy a cambiar de dedo. Ahora utilizo el dedo izquierdo, el pulgar. El pulgar, pero de la mano izquierda. Y cambio la dirección. Antes estaba agujas del reloj. Ahora cambio a la dirección contraria que lo estabas haciendo ahora. Y aprieto de nuevo, buscando suavizar este punto. Es muy normal sentir emociones. He tenido gente que ha salido llorando de una clase al tocar este punto. Es un ejercicio muy bueno para hacer cada día. Para que salgan todas esas emociones que están ahí apretadas. Entonces, sigo un poquito más, enfrentando la molestia y cualquier incomodidad. Ojos cerrados, respiro. Relajo el cuerpo. Relajo el cuerpo. Y termino. Cierro los ojos. Y muy importante después de esta práctica, observar los efectos. ¿Qué ocurre? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones se están moviendo en mi cuerpo? ¿Qué emociones se están moviendo en mi cuerpo? Entonces, observando lo que hay en presencia. ¿Qué emociones se están moviendo en mi cuerpo? Y hasta aquí con el calentamiento. Todos estos son los ejercicios de calentamiento. Se puede hacer más rápido. Puedes dejar de hacer algunos. Pero esto es para iniciar muy bien una práctica de yoga. Este ejercicio os recomiendo hacerlo cada día. Porque los hombres acumulamos muchas emociones que nos sacamos. Y esta es una forma de que salgan. Y si sientes ganas de llorar, pues lloras. Si sientes rabia, pues coges una almohada y le pegas. Si sientes cualquier cosa, podemos simplemente dejar que salgan y ya. Y ahora sí vamos a empezar con la práctica de asanas, de posturas de yoga. Así es como se llaman las posturas de yoga asanas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aguantar las posturas durante varios minutos. No vamos a hacer mucho movimiento de este fashion que se lleva en todo el yoga flow de movimientos muy bonitos. Y que quedan súper bonitos en Instagram cuando los hacen las mujeres tan bellas que hay por ahí. Entonces, vamos a hacer una práctica muy diferente. La primera práctica vamos a hacer, se llama padastasana y trabaja en muladhara chakra. Los pies los tengo a una distancia de un puño aproximadamente. Las manos al pecho. Inhalo arriba. Igual que hemos hecho en el saludo al sol. Y al exhalar, bajo desde aquí, desde la pelvis hacia abajo con la espalda recta. Y llegando, si llego al suelo o a los pies, genial. Si no, puedo buscar un almohadón. No os he dicho al principio, un almohadón o un ladrillo como este. Si alguien tiene, puede ser algo así. Si llego al suelo, genial. Pero no hay que forzar. Llego hasta donde llegue y ya está. Por ejemplo, yo por las tardes llego al suelo, pero por las mañanas me cuesta más. Entonces, simplemente coloco ahí los pies en el suelo, las manos. Si no llego, pues me quedo aquí. No importa donde esté. Donde esté, estoy bien. Simplemente busco una postura que sea cómoda para mí. En la que vamos a estar un par de minutos. Puedo flexionar un poquito las rodillas para no estar muy tenso. Y para que la energía fluya. Y ahí cierro los ojos. Es tocar la cabeza. Busco la comodidad y la relajación. Y me entrego a la postura. Estar trabajando en Muladhara Chakra. Energía telúrica de la tierra que sube por los pies. Activando las piernas. Llegando hasta los genitales. Y expulsando energías tóxicas a través de las manos. Llevo mi atención a Muladhara Chakra. El primer chakra, Raíz. Situado en el Perineo. Donde trabajábamos esos ejercicios de Kegel. Muladhara Chakra tiene que ver con la fuerza vital. Con mi energía más básica. Esta es la batería del cuerpo. Inhalo y exhalo por la nariz con suavidad. Buscando la comodidad. Y llevando la atención una y otra vez a Muladhara Chakra. En el Perineo. Inhalo y exhalo por la nariz suavemente. Inhalo y exhalo por la nariz suavemente. 10 segundos más. Inhalo y exhalo. Muladhara Chakra. Y muy poco a poco. Vértebra por vértebra. Voy subiendo. Es posible que alguien se maree. Voy muy despacio. Las manos arriba y atrás de nuevo. Y las manos al pecho. Y vuelven las manos a los lados. Cierro los ojos y observo. Los efectos. La activación. La activación. De las piernas. Cerrando los ojos y observando. Los efectos. Energizando las piernas. Muladhara Chakra. Fuerza vital. Este asana se llama Pada Astasana. Y vamos a hacer ahora el segundo asana que vamos a hacer. Se llama Talasana. Que es el árbol. Y voy a abrir las piernas a la altura de los hombros. Llevo los brazos. Los brazos hacia arriba. Las palmas de las manos están una frente a otra. Y los brazos están rectos. Pero relajados. No están en tensión. A ver si me voy a poner un poquito más atrás. Para que lo veáis. Ahí. Las manos una frente a la otra. Y voy a cerrar los ojos. Y. Me voy a mantener en esta postura. Talasana. El árbol. Y voy a aplicar. Ashveni mudra. Ashveni mudra. Es la contracción de los músculos. Del ano. Del cinter. Puedo apretar de vez en cuando. Es una forma también de trabajar los ejercicios de Kegel. Aprieto. Para contener la energía. Y si tengo que soltar. Suelto. Obviamente. Imagino energía cósmica. Descendiendo por las manos. Los dedos. Recibiendo como si fuera una antena. Energía cósmica. Energía del cielo. Bajando por las manos. Hacia mi corazón. Y apretando Ashveni mudra. Hago que esa energía se quede. Dentro de mi cuerpo. Mantengo los brazos arriba. ¿Viva? Te quedan todavía casi dos minutos. Inhalo y exhalo. Respirando por la nariz. Suavemente. Si en algún momento mi mente dice que no puedo más. No voy a hacer caso. Voy a mantenerme. Si aparece un poquito de dolor. Lo trasciendo. Y me relajo. Inhalando y exhalando profundamente. Asveni mudra. Aplicando. Esa contracción de los. Sínteres de vez en cuando. Para mantener la energía. Si empiezas a sentir dolor. Activación en los brazos. Aguanto. Inhalo y exhalo profundamente por la nariz. Y observando toda esa energía cósmica descendiendo por las manos. Unos segundos más. Talasana. Y poco a poco voy bajando sin juntar las manos. Observo la activación. Ojos cerrados. La activación de las manos. Del torso. La energía entrando en el corazón. Y con todas esas manos tan activadas como las tenemos ahora. Voy a aplicar un masaje. Que se llama. Sahaja Agnisar Adhauti. Es una limpieza que vamos a hacer. Voy a colocar los dedos. Este dedo del medio. A la altura del ombligo. Y las manos en los lados. Y bajo un poquito el cuerpo. Y voy a aplicar un masaje. Hacia un lado. Masajeando. Bien los órganos internos. Este ejercicio es muy bueno también para mover la energía sexual. Y todas las emociones que hayan. Para activar todos los órganos. El estómago. Los intestinos. Y cambio de dirección. Sigo apretando. A ver si puedes llegar hasta la columna vertebral. Apretando. No hay ningún peligro con este ejercicio. Único peligro es que si tienes gases salga alguno. Si has comido hace poco no deberías hacerlo. Por lo menos tienes que estar una hora y media. Dos horas. Sin comer. Sigo apretando este movimiento. Es muy bueno. Activando. Activa todo el sistema inmunológico también. Para estos días de coronavirus. Muy bueno activar todos los días. Este ejercicio en ayunas. Puedo seguir un poquito más hacia un lado. Y hacia el otro. Y cierro los ojos. Puedo parar ya el masaje. Y observo los efectos. Muchas emociones acumuladas en ese lugar. Muchas cosas que se mueven. Movimientos, sentimientos, emociones. Cualquier cosa que ocurra está bien. Este masaje es muy bueno. Ayuda mucho a todo lo que son los órganos internos. Lo podemos hacer siempre en ayunas. Eso sí, muy importante. Y vamos con una de mis asanas favoritos. Este asana es realmente, es una asana súper avanzado. Que se comparte en mi escuela de yoga en el nivel 12 de yoga. Cuando llevas 12 meses de yoga. Pero lo comparto con vosotros porque es uno de los que mejor funciona para sublimar la energía sexual. Es uno de los más efectivos. Hablábamos ayer después de la clase de la sesión de autotoque amoroso. Puedes hacer este asana. Es súper poderoso. Y además muy seguro y muy fácil de hacer. Entonces, vamos a empezar con el lado derecho que se llama más fácil. El pie derecho está vertical hacia adelante, perpendicular. Y el pie izquierdo se queda atrás. Todo el pie izquierdo ojalá esté en el suelo. No lo levante, sino que quede en el suelo. Y voy a doblar la rodilla derecha. Pero nunca voy a pasar los 90 grados. No va más para adelante. Se queda ahí, en recto, en vertical. La mano izquierda agarra la mano derecha por detrás. Mano izquierda agarra muñeca derecha con el puño cerrado atrás. Y voy a dejar caer mi cuello, mi cabeza. Así hasta que pueda apoyar, si puedo llegar, en la rodilla. Y dejo caer mi cabeza. Recordar que no puedo pasar mi rodilla más hacia adelante, más de 90 grados. Si no, estiro más mis piernas. Y el pie izquierdo, toda la planta está en el suelo. Dejo caer la cabeza. Y busco una postura que sea cómoda para aguantar durante unos segundos. Dejo caer la cabeza. Y puedo sentir la energía sexual de los primeros chakras bajando hacia chakras. Situado en el tercer ojo, en el centro de la frente. Llevo mi atención ahí. Inhalo y exhalo. No me olvido de inhalar y exhalar. Eso hace que mi cuerpo se relaje. Si no puedo más, en algún momento puedo subir y volver a bajar. Pero ojalá pueda aguantar un poquito más, unos segundos más. Dejándolo caer la cabeza. Y observando la energía descender, energía sublimándose hacia el tercer, hacia el, hacia atnya chakra. Y cuando no puedas más, voy a colocar las manos en el suelo. Los pies. Y me coloco de pie. Puedo sentir mareo, muy despacio esta parte. Ojos cerrados. Abro las piernas y observo los efectos de transmutación de la energía sexual hacia atnya chakra, presencia, dirección. Aquí está el control de la mente, el control de todo lo que ocurre. Y ahí, observando, este ejercicio supone una sublimación muy poderosa. Es normal sentir cosquilleo, calor, un poco de mareo también, incluso. Lo hago con mucha calma, con mucho cuidado, pero mucha energía se está sublimando. Y ahora vamos a hacerlo por el otro lado. La mano va a estar igual. Esto no cambia. La mano izquierda sigue agarrando la muñeca derecha. Y ahora es el pie izquierdo el que está adelante, perpendicular, mirando hacia adelante. Y el pie derecho, el que está atrás. Recordad que el pie derecho tiene que estar toda la planta del pie pegada al suelo. La mano izquierda agarra la muñeca derecha. Flexiono la rodilla. No flexiono más hacia adelante, sino en vertical, 90 grados máximo. Y puedo, si llego, apoyar el hombro, la rodilla izquierda. En realidad, esta postura sería tocando con la nariz, el pie, pero eso no es tan fácil. Entonces, simplemente llegando a las rodillas, muy bueno. Dejo caer la cabeza, lo importante. Y busco una postura que sea cómoda, que pueda aguantar unos segundos. Dejo caer la cabeza y llevo la atención a observar la energía sexual, energía emocional, que baja hacia acnia chakra, el tercer ojo, en el centro de la frente. Inhalo y exhalo, no me olvido. Muy importante, si mi inhalación es suave y tranquila. Mi cuerpo está bien, mi mente está bien. Unos segundos más. Naha sparsanasana. Y coloco las manos en el suelo, un pie al lado del otro y muy suavemente voy levantándome, ojos cerrados. Observando los efectos de sublimación de la energía. Activación de acnia chakra. Naha sparsanasana. Inhalo y exhalo, observo los efectos de esta práctica. Y observo los efectos de esta práctica. Y observo lo que ocurre, la activación de acnia chakra. Y alguien que me diga si se está viendo todavía. Aquí me decían que se había cortado, se ha cortado en zoom. Está todo bien. Se ve, se escucha también. Ok, todo bien. Genial. Será el que se ha cortado. Muchas gracias. Entonces, Naha sparsanasana, buenísimo. Para activar acnia chakra, la energía que fluye. Si tú haces este ejercicio, antes de hacer el amor o después de hacer el amor, puedes hacer un minuto y medio, dos minutos cada lado. Y vas a sentir. Si haces este ejercicio con activación energética, puedes hacer mientras haces tu práctica de autotoque amoroso. Y te estás tocando, te pones en la postura, te dejas caer ahí y vas a notar cómo la energía está fluyendo, cómo se mueve. Es una asana de verdad de mis favoritos. Yo lo hago prácticamente cada día. Súper importante. Y ahora sí nos vamos a tumbar en la esterilla en el mat. Vamos a tumbarnos. Y voy a levantar las piernas y los brazos. Espalda recta, las manos, una palma frente a la otra. Y nos quedamos en esta postura, ni muy alto ni muy bajo. Las piernas están como a unos 20-30 centímetros del suelo. Y la espalda también. Haciendo fuerza en el abdomen. Navyasana, la postura del bote. Trabajando mani pura chakra. Más importante para trabajar la fuerza de voluntad. El chakra más importante de los hombres, sin duda. Inhalo y exhalo profundamente. Si no puedo más, en algún momento puedo hacer la trampita de traerlos hacia aquí, pero no bajo. Y sigo. Unos segundos más. Mani pura chakra. Y bajo, suelto. Y observo los efectos en el ombligo. Mani pura chakra. La fuerza de voluntad. La dirección. La fortaleza mental. Vamos a hacer una vez más, un minutito más. Levanto las piernas, levanto los brazos, levanto la cabeza y me mantengo ahí. Puedo mirar en un punto fijo. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Suavemente. Inhalo y exhalo. Navyasana. Mani pura chakra. Aguanto un poquito más, aunque me duela. Sacando la fuerza del guerrero que llevo dentro. Movimiento. Diez segundos más. Cinco. Y bajo, suelto. Siento los efectos, la activación de Mani pura chakra. Del abdomen, ojos cerrados. Y observo. Inhalo y exhalo, observando la activación de esa energía. Y vamos a seguir. Vamos a trabajar ahora otra vez manipula chakra, pero de una manera muy diferente. Y activar también la columna. Me pongo a cuatro patas. En cuatro. Rodillas, palmas de las manos en el suelo. Las rodillas más o menos separadas a la anchura de las caderas. Y lo que voy a hacer es, con la inhalación, voy a llevar la cabeza hacia arriba. Voy a meter la espalda hacia adentro. Y con la exhalación voy a llevar al gato. Esto es gato y vaca. El gato saca la chepa así como cuando los gatos se enfadan. Y con la inhalación, vaca, cabeza arriba. Exhalo. Y exhalo. Saco la espalda. Inhalo. Cabeza arriba. Exhalo. Saco la espalda. Cabeza abajo. Inhalo. Y a mi ritmo sigo. Inhalo. Exhalo. Este nos sirve mucho para activar la parte baja de la espalda. El cuello. Exhalo. Llevando la tensión en maripura chakra. También en el ombligo. Y en el movimiento. Activando la columna vertebral. Muy importante. Inhalo. Cabeza arriba. Y exhalo. Abajo. 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 Con el movimiento. Sigo. 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 Aplicando el movimiento. Inhalo. 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 Y paro de nuevo. Cierro los ojos y observo los efectos de este movimiento. La activación de la columna vertebral. Preparando la columna vertebral. Preparando su Shumanadi. Para que la energía kundalini pueda subir. La energía kundalini durmiendo en el primer chakra. Y que pueda activarse. Con todo este movimiento sexual. Que vamos a hacer. De mover la energía sexual. A través del autotoque amoroso. Que esa energía pueda subir. Por ese Nadi principal. Por su Shumanadi. Y que pueda desbloquear el resto de chakras. Y subir hacia arriba. Y vamos ahora a ponernos. Las rodillas están juntas. Los pies de atrás no se juntan. Están separados. Si alguno tiene problemas en las rodillas. Puede colocarse. Por ejemplo. Un almohadón. Así. Entre las rodillas. Para que sea más fácil. O incluso algo así. Así va a ser mucho más fácil. Y si no tienes ningún problema. Pues directamente. Con tus rodillas. Las rodillas juntas. Y los pies no están juntos. Y voy a colocar las manos. Aquí. En la pelvis. En los lados. La espalda recta. Este se llama Vajrasana. Y trabaja Anahata chakra. El corazón. Y Acna chakra. Y me voy a mantener aquí. Y en esta postura. Es muy bueno para hacer los ejercicios de Kegel. Entonces vamos a hacer unas pequeñas rondas. Simplemente. Recordando como era. Activo los músculos del suelo pélvico. Activo los músculos de mis genitales. Y vamos a hacer. Activo. Uno. Dos. Tres. Y suelto. Uno. Dos. Tres. Activo los músculos del suelo pélvico. Y suelto. Activo. Uno. Dos. Tres. Suelto. Uno. Dos. Tres. Activo. Uno. Dos. Tres. Suelto. Suelto. Uno. Dos. Tres. Activo. Uno. Dos. Tres. Suelto. Activo. Suelto. Relajo. Contraigo. Suelto. Contracción. Relajación. Contracción. Relajación. Y suelto. Y suelto. Observa unos momentos. Con este movimiento lo que haremos cuando tengamos unos músculos del suelo pélvico, unos músculos del pubococicio bien fuertes, estaremos sublimando la energía simplemente apretando en ese músculo entre el ano y los testículos, especialmente el perineo. Se llama mula banda en yoga, mula banda. Las bandas son ejercicios por los cuales cerramos la energía. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es impulsar la energía hacia arriba. Vamos a hacer ahora repetición también de un segundo. Entonces, contracción, relajación. 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 Y suelto. Inhalo y exhalo todo el tiempo inhalando y exhalando por la nariz. Y vamos a hacer ahora uno de 10 segundos. Vamos a activar bien esos músculos. Entonces, inhalo y exhalo. Y aprieto, mantengo apretado. Uno, dos, sigo respirando. Tres, cuatro, cinco. Poniendo toda la tensión en el suelo pélvico. Seis, siete. Aprieto un poquito más. Ocho, un poquito más. Nueve, un poquito más. Diez. Y relajo. Esto podríamos repetirlo. Vamos a seguir porque no tenemos tanto tiempo. Pero esta práctica podrías hacer, repetir esto que acabamos de hacer dos o tres veces. Cada uno de los ejercicios. Repeticiones de tres segundos. Contracciones de un segundo. Y contracción de diez segundos. Y ahora vamos, manteniendo la postura de las rodillas, vamos a yogasana. Una vez más, la mano izquierda va a agarrar la muñeca derecha. Y lo que voy a hacer es dejar caer el cuerpo hacia adelante hasta llegar con la frente al suelo. Y voy a llevar mi atención a Anahata Chakra. Esta postura se llama yogasana. La postura de la unión. Inhalo y exhalo aquí. Busco una postura cómoda en la que me pueda mantener en quietud durante varios minutos. Inhalo y exhalo profundamente, pero suavemente. Anahata Chakra. Busco una postura en la que estés cómodo para poder entregarte. Esta es una postura de rendición, de humildad. Llevando la atención al centro del pecho. Anahata Chakra. Anahata Chakra. Amor incondicional. Compasión. Empatía. Inhalo y exhalo profundamente por la nariz. Llevando la atención al corazón. Yokasana. Un poquito más. Un minuto más. Inhalo y exhalo entregándome a la postura. Entregándome a la energía de Anahata Chakra del corazón. Muy bueno también para sublimar la energía de esta práctica. Como si me estuviera prostrando frente a mi amada. O frente a Dios. Una postura humilde. De entrega. Anahata Chakra. Yokasana. Amor incondicional. Últimos segundos. Y poco a poco manteniendo los ojos cerrados. Puedes ir levantándote. Ojos cerrados. Observando los efectos. Observando. Los efectos. En tu cuerpo. En Anahata Chakra. Yokasana. Apertura de corazón. Observando cómo te sientes. Cómo se abre el corazón. La calma. La tranquilidad. Que se queda en el cuerpo. Con esta. Con esta práctica. Ya casi estamos terminando. Vamos a hacer la última. El último asana. Luego hacemos una respiración. Y luego haremos una breve meditación. Entonces. Vamos a hacer ahora. Esta práctica. Yogasana. Funciona muy bien. Para sublimar la energía sexual también. Y la que vamos a hacer ahora. Sarvangasana. Es también muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Y es muy buena. Para sublimar la energía sexual. Para después. Por ejemplo. Ayer hablábamos. Después del autotoque amoroso. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo ponerme en Yogasana. Cinco. Diez minutos. Quince minutos. Y voy a sentir una amplitud en el corazón. Una apertura. Toda la energía fluye. Hacia ahí. La siguiente que vamos a hacer. Se llama Sarvangasana. Es la parada. En los hombros. Y lo que voy a hacer es. Voy a colocar la espalda del suelo. Y la cabeza. Levanto el trasero del suelo. Y coloco las manos. Las manos juntas. Me puedes mirar primero. Las manos juntas. Los dedos entrelazados. Para abrir los hombros. Y subirlos. Y lo que hago es que. Llevo las piernas hacia arriba. Y con las manos. Las coloco en la parte baja de la espalda. Mejor en la piel que en la camiseta. Y mantengo ahí la postura. Esto no lo puedes hacer girando el cuello. Nunca, nunca, nunca girar el cuello en esta postura. Así es que. Mírame primero. Y luego lo haces. Entonces lo voy a repetir. Levanto la espalda. Los dedos entrelazados. Para juntar los hombros. Levanto las piernas hacia arriba. Coloco las manos en la parte baja de la espalda. Y ahí busco una postura cómoda. Los pies están relajados. La cabeza también. El cuello también. Los pies están, las piernas están en vertical. Y inhalo y exhalo por la nariz. Y observo la energía cayendo por la gravedad. Energía bajando de los primeros chakras. Muladhara y Esvadhisthana. Energía sexual bajando. Hacia en este caso la garganta. Vishuddha chakra. El chakra de garganta. Dejo caer la energía. Observo, imagino, visualizo energía cayendo. Desde mis genitales. Por la columna. Hasta mi garganta. Inhalo y exhalo profundamente. Muy importante que el agarre de los brazos sea fuerte para que pueda estar cómodo en la postura y relajarme y moverme lo menos posible. Unos segundos más. Inhalando y exhalando por la nariz. Y bajo las piernas poco a poco. Y me quedo tumbado. Tumbado. Observando los efectos. La activación de Vishuddha chakra. El chakra garganta relacionado con la comunicación. Con el espacio y el tiempo. Vishuddha chakra. Esta también es una práctica muy poderosa de sublimación de la energía sexual por la propia gravedad. Y has hecho yoga antes también esta sirsasana. Que es la parada en la cabeza. Que no la voy a enseñar porque eso hay que enseñarlo en una clase. Bueno, podría mostraros cómo se hace. Pero prefiero que eso lo hagáis en una clase presencial. Si sabes hacerlo, lo podrías hacer ahora. Es el rey de los asanas, le llaman. Y es una sublimación también muy poderosa. Tanto Sarvangasana como Halasana. Que sería... Bueno, os lo voy a mostrar. Halasana sería llevando las piernas hasta atrás. Y dejando caer los brazos. Pues la mañana a mí me cuesta un poquito. Esa es muy buena también para sublimar la energía. Y sirsasana que es la parada en la cabeza. También muy buena para sublimar la energía sexual. Pero si no la sabes hacer, necesitas alguien que te lo enseñe. A mí me costó aproximadamente un mes. Aquí puedes estar uno, dos, cinco. Mi récord son diez minutos. Y es una sublimación de la energía. Toda la energía yéndose hacia Sahasrara chakra. El último chakra. Y bueno, quedas después un poquito sentado. Y te voy a pedir ahora que busques una postura cómoda. Voy a acercar un poquito esto. Porque ahora vamos a estar sentados. La última postura se llama sirsasana. Es la parada en la cabeza. Y es el que llaman rey de los asanas. Porque es, bueno, pues uno de los asanas más completos. Y que hay que ir aprendiendo poquito a poco. No se puede hacer de un día para otro. Bueno, aquí hay 92 hombres todavía. Madre mía, increíble. Gracias, chicos. Y ahora vamos a buscar una postura cómoda, sentados. El otro día os hablé de una respiración que se llama Wim Hof. Podríamos hacer alguna práctica de pranayama. Que es el control de la energía a través de la respiración. Sin embargo, vamos a hacer algo que se llama... La respiración de Wim Hof. W-I-N-H-O-F. Este tipo ha patentado un método por el cual no te pones un cancermo a base de esta respiración. Y de duchas de agua fría. Esto también funciona súper bien para sublimar la energía sexual. Y por eso vamos a practicarla. Lo voy a dirigir y la vamos a hacer juntos. Entonces, busca una postura cómoda. Si no puedes mantenerse en esta postura tan yogui, puedes colocar algo debajo, por ejemplo, para subir las caderas. Si tú tienes las caderas más arriba que los pies, que las piernas, va a ser mucho más fácil mantenerse en esa postura de meditación. Porque si no estás cómodo, es muy difícil que puedas meditar. Es muy difícil que puedas hacer algo. Entonces, vamos ahí a buscar esa postura. Y vamos a hacer la siguiente manera. Esta respiración de Wim Hof tiene varios pasos. Lo primero que voy a hacer es inhalar y exhalar profundamente por la boca. Tomando más aire del que suelto. Sería algo así. Yo inhalo, hinchando todos los pulmones. En este caso lo vamos a hacer por la boca. Se puede hacer por la nariz también. Pero por la boca sería algo así. Lo que hacemos de esta manera es hiperventilar. Vamos a hacer esto unas 30 veces. Yo lo voy a ir dirigiendo, no te preocupes. Vamos a hiperventilar, vamos a llenar mucho oxígeno en el cuerpo. Y luego lo que haremos es soltar todo el aire, algo así. Y ahí me voy a mantener en apnea, sin aire dentro del cuerpo. Me voy a mantener todo el tiempo que yo pueda, sin aire. Poniendo la atención aquí, en el tercer ojo. Y cuando ya no pueda más, voy a inhalar de nuevo profundamente por la boca, llenando todo el aire que pueda, así. Y aquí otra vez voy a parar en apnea, pero con todo el aire, en el cuerpo, todo lleno de aire, voy a parar durante unos 10, 15 segundos. Vas a tener que contar esos 10, 15 segundos. Cuento hasta 15, 10, 15 y suelto. Y aquí me voy a quedar. Ojos cerrados, observando los efectos. Yo te voy a ir guiando para que no me tengas que estar mirando y puedas estar con los ojos cerrados, enfocado en tu respiración. Entonces, ahora sí. Vamos para allá. Empezamos con 30 exhalaciones e inhalaciones fuertes, exhalando menos aire del que inhalo, inhalando más aire del que exhalo. Entonces. A partir de aquí, 30, sigue. Ojos cerrados, inhala y exhala profundamente. 20, 20 más. 10 más, con más energía. Y con la próxima exhalación, exhalo todo. Y me mantengo en apnea sin aire. El tiempo que pueda. Observando lo que ocurre, energía que se mueve. Cuando ya no pueda más, voy a inhalar profundamente. Y otra vez voy a quedar en apnea completamente lleno durante 10, 15 segundos. Y cuando llegue a esos 10, 15 segundos, voy a soltar. Voy a observar. Los efectos de expansión. Ojos cerrados, observando. Expansión de cada una de mis células. Y poco a poco me voy recuperando. Vuelvo a abrir los ojos. Y vamos a hacer dos repeticiones más. Esto sería una performance, una práctica del Wink-Hop Breeding. Y ahora vamos a hacer otras dos más. Yo voy a seguir guiando. Entonces, otra vez, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. La idea es que estamos hiperventilando el cuerpo. Oxigenando el cuerpo. Y al mantener esa... Podéis ver un vídeo de Wink-Hop, pero lo explica seguramente mucho mejor que yo. Lo que estamos haciendo al dejar al cuerpo sin aire, que los niveles de cortisol suben. El cuerpo tiene miedo de que va a morir. Cuando en realidad es algo completamente controlado. Y los niveles de estrés suben mucho. Y luego me relajo. Entonces, lo que pasa con esto es que durante el día, si tienes algún momento de estrés, el estrés va a ser probablemente mucho menor que el de quedarte sin aire y morir. Con lo cual, la mente y tu cuerpo van a reaccionar de una manera mucho más suave. Es igual si las respiraciones con la nariz. Se puede hacer con la nariz también, no hay ningún problema. Pero por la boca, yo siento que se inhala y se exhala más aire. Y que es como más vigoroso, más poderosa la respiración. Pero también podrías... Eso sí, la exhalación tendría que ser siempre por la boca. Podrías... Porque inhalar por la nariz no es tan bueno. Entonces, bueno, sí es bueno, pero no para esta respiración. Entonces, vamos a volver una vez más. Otra práctica más, chicos. Venga. Y empezamos. Inhalo por la boca. Inhalos en el abdomen y en el pecho. Inhalos en el abdomen. A partir de ahora. Con energía. 20. 10 más con energía. 5. Exhalo todo. Y sostengo en apnea. Llevando la atención hacia el chacra. Observando como la energía sube hacia arriba. Puedo apretar los músculos del suelo pélvico. Voy a mantenerme en esta posición sin aire todo el tiempo que pueda. Puede ser que mi cuerpo empiece a vibrar. Me mantengo y cuando ya no pueda más voy a hacer una inhalación bien profunda por la boca. Y sostengo de nuevo con todo el aire dentro. 10, 15 segundos. Y suelto. Exhalo. Cierro los ojos. Observo la sensación de expansión. Mis células se expanden. Mi cuerpo energético se expande. Se hace más amplio. Más extenso. Paz, tranquilidad, ecuanimidad, relajación, suavidad. Observando los efectos de Wendhoff breathing en mi cuerpo. 30 seguidos cuesta mucho. Sí, es verdad. Hay que ir practicando poco a poco. Pero eso es lo que estamos haciendo. Es oxigenar el cuerpo. Y ahora te voy a pedir que te tumbes para hacer la última tumbado. Que te tumbes con la espalda en el suelo, la cabeza arriba, para que podamos hacer esta última respiración. Yo me voy a mantener sentado para poder guiarte, pero te pido que te tumbes de una manera cómoda. Bueno, vamos a dejar los comentarios ahora para el final. Te voy a pedir que te tumbes para que hagamos la última práctica de una manera todavía más intensa. Te puedes tumbar. La espalda recta, las manos hacia arriba. Y vamos a hacer esta última práctica guiada. Entonces, volvemos de nuevo. Y empezamos inhalando y exhalando por la boca. Inhalo. Inhalando el estómago, el pecho. 30 a partir de ahora con energía. Inhalando más aire del que exhalo. 20 más. 15 más. 10 más. Con energía. Vamos a darlo todo. Últimos segundos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. 2. 1. Y suelto todo el aire. Sostengo en apnea sin aire. Todo el tiempo que pueda. Aguantando más de lo que mi mente cree que puedo. Observando lo que ocurre en mi cuerpo cuando no tengo oxígeno. Sigue quedando oxígeno dentro para 1, 2, 3 minutos. Aguanto, aguanto, aguanto. Aguantando unos segundos más. Cuando ya no pueda más. Si puedo, sigo sosteniendo. Si no puedo más, voy a inhalar profundamente de nuevo. Y sostengo ahí 10, 15 segundos. Aguantando. Y exhalo. Llevando la atención al tercer ojo. Agna chakra. Superactivación. Energía fluyendo por su humana de vibración. Calor. Expansión de cada una de mis células. Sintiendo el espacio. Sigo tumbado. Siento la expansión de mi cuerpo más allá de lo físico. De mi cuerpo energético. De mi cuerpo etérico. Expandiéndose. Más allá de los límites de lo físico. Por toda la sala en la que estoy. Por toda la habitación. Y más allá. Incluso saliendo por las ventanas y las puertas. Expandiéndose. Soy mucho más que mi cuerpo. Expandiéndome. Hacia el cielo. Hacia arriba. Cubriendo todo el planeta. Yendo más allá al espacio sideral. Expandiéndome más allá. Hacia la luna. Y los planetas. Y hacia el sol. Y saliendo incluso del sistema solar. Expandiéndome más y más. Hasta el infinito. Y más allá. Y poco a poco. Y volviendo. Y volviendo. Y volviendo. Cambiando la dirección. Y volviendo ahora de nuevo. Hacia nuestro sistema solar. Hacia el sol. Hacia la luna. Y volviendo al planeta. Y volviendo a mi país. A mi ciudad. A mi habitación. Y volviendo a traer toda esa energía. Hacia mi cuerpo. Sintiendo cuál es mi misión. Escuchando cuál es mi misión. Cuál es mi propósito en el día de hoy. Propósito que viene de arriba. Observando ese propósito. Esa misión. Pasándola por mi corazón. Poniéndole la pasión. El amor. Y llevándola también hasta mi ombligo. Para poner la determinación. Para traer toda esa misión. Ese propósito. En una acción. Que pueda hacer hoy. Cuál es la acción que tengo que tomar hoy. Para dar ese paso. Que me acerque. Un poquito hacia mi propósito. Hacia mi misión. El día de hoy. Y relajándome en esa postura. Ahora de esa basana. Con las palmas hacia arriba. Los pies dejando. Caliendo hacia los lados. Llevando mi atención al pie izquierdo. Relajando el pie izquierdo. Relajando toda la pierna izquierda. Llevando la atención al pie derecho. Observando la diferencia entre el pie izquierdo. Ya relajado. Y el pie derecho. Vamos por relajar. Relajando el pie derecho. Y la pierna derecha. Las piernas ya están relajadas. Y llevando la atención ahora a los dedos de la mano izquierda. Dedo por dedo. Relajando. 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 El pulgar. El índice. Y el resto de dedos. Está anulado. Dedo del anillo. El menique. De esa mano izquierda. La mano izquierda está relajada. Y relajando ahora el resto del brazo izquierdo. Y llevando la atención ahora a la mano derecha. Relajando la mano derecha y el brazo derecho. Mis cuatro extremidades están relajadas. Y llevo mi atención ahora a mi suelo pélvico. A mis genitales. Relajando el esfínter del ano. Relajando mis genitales. El pene. Los testículos. Relajando el estómago. Relajando el pecho. La parte baja y la parte alta de la espalda. Los hombros. El cuello. Relajando la cara. Y cada una de las partes de la cara. Los labios. La lengua. La mandíbula que acumula mucha tensión. Relajo la mandíbula. Los ojos. Los ojos. La frente. Las orejas. Relajo el cuero cabelludo. Relajo todo. Mi cuerpo está relajado. Tranquilo. Dejo que la fuerza de la gravedad se empuje hacia el suelo. Me siento relajado. Relajando todo mi cuerpo. Relajando todo mi cuerpo. Dejando que el trabajo que he hecho trabaje ahora para mí. Me siento relajado. Me siento relajado. Tranquilo. Calma. Suavidad. Relajando. Relajando. Sassana. Relajando. Me entrego. Relajando. 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 Relajado, entregado. Y muy poco a poco voy volviendo hacia mi cuerpo físico, a este espacio, aquí y ahora, voy volviendo a mi cuerpo suavemente, poco a poco puedo ir moviendo los dedos de las manos y los pies para activar mi cuerpo con suavidad, muevo las muñecas y los tobillos, activo mis brazos y mis piernas. Y muy poco a poco voy a ir llevando mi cuerpo hacia el lado derecho, hacia el hombro derecho, hacia una postura fetal, con ojos cerrados todavía, manteniendo la energía tranquila, relajada, de calma. Voy colocando hacia el lado derecho, sintiendo como que vuelvo de un sueño reparador, el sueño de un niño. Poco a poco voy a ir con los ojos cerrados todavía, muy despacio, voy a ir incorporándome para sentarme. Llegando a una postura sentado, ojos cerrados y voy a colocar las palmas de las manos juntas y voy a frotarlas con fricción para generar un poco de calor en las manos y voy a colocar esas manos frente a mis ojos, en mi cara, sintiendo el calor, la energía y poco a poco voy a acariciar esa cara como si fuera la cara de la persona que más amo en el mundo, como si fuera la cara de esa persona bella que adoro. Voy a acariciarla suavemente, esta que tienes entre tus manos es la única persona que va a estar siempre contigo, que te va a acompañar siempre. Así es que muéstrale tu amor incondicional acariciando la cara, el cuello y repite estas palabras, te amo, eres lo máximo, repite lo en voz alta, te amo, eres lo máximo, amo todos tus fallos, tus errores, también tus atributos, tus cualidades, te amo de manera incondicional, ojos cerrados, acariciando tu pelo y tu cabeza y diciéndote cualquier frase bonita que quieras decirte a ti mismo, te amo, te perdono, gracias, te amo. Y poco a poco, abriendo los ojos y volviendo aquí ahora este espacio. Y sintiendo cómo te sientes en este momento, quiero que escanees tu cuerpo de cómo te sentías al principio de esta sesión de yoga a cómo te sientes en estos momentos después de toda esa práctica, enhorabuena, has aguantado, esto ha sido una hora y 35 minutos de sesión de yoga, enhorabuena para todos los que habéis hecho yoga por primera vez, enhorabuena, profunda, gratitud, compañeros, gracias infinitas, gracias, genial, el yoga es una bendición, fue hermoso, maravilloso, gracias, bonito final, me encantaba, alineado y en paz, mil gracias, fue increíble también, llorando, wow, fue increíble, he practicado yoga por varios años y agradezco esta práctica, gracias, me encantó, muchas gracias, bueno, muchas gracias a todos, Marta, Ferran, Moisés, Juan, Camar, Pema, Héctor, Navasté, muy agradecido, me siento lleno de amor y energía, risas, llantos, salieron muchas cosas, Gustavo, qué bueno, David, yo también estoy un poco emocionado ahora mismo, la verdad, alucinante, producción fetal, sentí una paz que no recuerdo de sentido antes, la próxima vez la haga entera, bellísima clase, gracias por este regalo, bueno, veo que os ha gustado, muchas gracias, la verdad que el yoga para mí ha sido una bendición increíble y cada vez que comparto una clase, me siento súper lleno, muy bacano, muchas gracias, gracias, maravillosa experiencia, gracias a todos, Marcel, 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 Santiago, todos, bueno, muchísimas gracias, de verdad, ha sido una bendición, mucha gratitud para vosotros, damos las gracias a los maestros del yoga, aquí tengo a Ramana Maharshi, uno de mis, bueno, no de mis maestros porque no he estudiado con él, pero sí de seguir sus enseñanzas, también a Gama Yoga, que fue la escuela en la que yo aprendí todo esto y cada día, esta clase es para hacerlo de vez en cuando, esta clase se puede hacer cada día y te digo que tu vida cambiará profundamente, el yoga es algo increíble, es una medicina que existe hace miles de años, que nos ayuda en miles de aspectos diferentes, esta práctica de yoga es una clase bastante particular, no es una clase de yoga tan común, digamos, pero bueno, pues feliz de haberla compartido con vosotros, excelente, nunca había hecho esta práctica, gracias, y bueno, pues con toda la humildad y con todo el amor, os doy muchas gracias, de verdad, vamos a dejar grabada la clase por ahí, para que la podáis compartir, y bueno, pues muchas gracias de verdad a todos, namasté, y vamos a cerrar esta clase, dándola a los maestros que nos han traído estos aprendizajes, que nos han enseñanzas, a Shivananda, a Kishnamurti, a Yogananda, a todos los maestros, a Suami Vivekananda, a Saraswati, que viven en Tailandia, a todos los maestros que nos han traído todo esto. Bueno, muchísimas gracias a todos chicos, ahora a desayunar, y de verdad, feliz, y muchas gracias. Chicos, seguimos, mañana tenemos a las 11 de España, no, a las 11 de Colombia, que son las 6 de la tarde en España, vamos a tener un círculo, va a ser el momento para que habléis vosotros, para que contéis cómo se ha ido en la práctica de yoga, con el Autotoque Amoroso, recomiendo seguir con el Autotoque Amoroso para que podamos compartir mañana en esta sesión. Entonces, bueno.